¡Hola amigos! Acá en Radio Miraflores La Auténtica y en nombre de la radio y Acción Educativa queremos darle un afectuoso saludo a todas las madres del Perú y del mundo. Aquellas madres luchadoras, trabajadoras, que día a día están dando mucho por ellos, por su familia, por sus hijos y aquellas madres también que partieron al más allá. Un beso, un abrazo para cada uno de ustedes, un beso al cielo para todas las madres que se encuentran desde arriba, guiándonos, cuidándonos y protegiéndonos. Muchas gracias amigos, que tengan este día domingo un feliz día de la madre. Bendiciones para todos ustedes. ¡Nos vemos!